Un criminal, Lion 28 Tienen el sistema del penal, ustedes doblan, pa' mí eso normal Me está yendo bien, pero ustedes quieren que yo esté mal Rapa su madre, deme en banda que estoy criminal Se lo dije en el coro que me muevo fenomenal Es que yo soy un criminal, mucha careta, pero soy real Se doblaron, pero maman al final No son confiables, tienen el sistema del penal Pero soy un avatar, me le muevo fenomenal Un criminal, mucha careta, pero soy real Se doblaron, pero maman al final No son confiables, tienen el sistema del penal Pero soy un avatar, me le muevo fenomenal Un criminal, fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Se doblaron, pero maman al final Un criminal, fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Ellos tienen pila de careta, se me llenan y se abren como lo beta Pero si le saco la morena, se vuelven atleta Estoy loco que me hagan un tollo pa' darle segreta Que le mando un par de chuki atrás, apuesto a que los becan, he burlao Fumando hey, después que estoy ligado Ya conocen mi voltaje, que soy un de computao Si me miraste raro y me pasaste por el lado Elías, que no me la pases, que te puedes atirao con K-Money Fenomenal, de Yuli, pa' el bloque lomi Me voy a ver de exclusivo, pasame un conjunto a Tommy Llegamos a YG City, dice ya fueron los dos Mis pila de cuero se regó el sonido y no fueron los dos Es que yo soy un criminal Muchas caretas, pero soy real Se doblaron, pero maman al final No son confiables, tienen el sistema del penal Pero soy un avatar, me le muevo fenomenal Un criminal Muchas caretas, pero soy real Se doblaron, pero maman al final No son confiables, tienen el sistema del penal Pero soy un avatar, me le muevo fenomenal Un criminal Fenomenal Fenomenal Un criminal Fenomenal Fenomenal Un criminal Fenomenal Fenomenal Un criminal Se doblaron, pero maman al final Un criminal Fenomenal Fenomenal Un criminal Fenomenal Fenomenal Un criminal Fenomenal 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 Ustedes doblan, pa' mi eso normal Me está yendo bien, pero ustedes quieren que yo esté mal Rap a su madre, deme en banda que estoy criminal Te lo dije en el coro, que me muevo fenomenal No me hablan mi disparate, dije que tú tienes todo Yo así estoy claro de mí, de la nube el que ese soy yo Lo puse a que se busque en puño y de una vez doblo Te lo dije que son ranas pequeños, dame la globa a tus palos Ven ando por mí, que ya yo te pago Niño, tan claro de mí, que los pleitos yo no me embalo Negros millones me dijo, dale, que yo no pago Voy a ver si se me salva, déjame tirar los dados Un criminal, fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Tengo claro, pero mamá me al final Un criminal, fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal, un criminal Fenomenal, fenomenal Lion 28, el menor de la cotorra, que lo que es La cara del bloque, que cotorra Pilla Duarte en Siri, Revolt Produciendo la vuelta Que lo que es, Foro G Dame Lugan del 30 Máximo 30 y Play Music, la compañía de uno Lileri, que lo que es, K-Money El Pequeño HR, Carlito HR Y todo el mundo, Frielia Bebelas para 100, el Raypedia De etiqueta Ellos tienen pila de careta Pero saben que yo soy un avatar No me pueden venir con eso Busca lo que yo me le muevo de ahí Ay, 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 ay Buah, que lo que es, Wanny 2K Negros millones, pásame eso Y... 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 El criminal Y...